El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su respaldo a los elementos de las fuerzas federales, en especial a la Guardia Nacional, por el trabajo que realizaron en la contención pacífica de la caravana de migrantes en la frontera sur, pese a que los dirigentes de las caravanas buscaban que los elementos cayeran en actos de violencia. Respecto al enfrentamiento entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional, donde estos últimos utilizaron gas lacrimógeno para frenar el paso de la caravana por el río Suchiate, el mandatario nacional dijo que se trató de un caso aislado, debido a que su gobierno respeta los derechos humanos de las personas. Eso no es el distintivo de este gobierno. Nosotros queremos la paz, queremos resolver las discrepancias con diálogo, con acuerdo. Resistieron mucho los de la Guardia Nacional, porque hubo también de parte de los migrantes agresión, incluso tiraron piedras y demás, y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia. Que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas. Pero afortunadamente no pasó a mayores, hay la instrucción de que no se utilice la fuerza. Puntualizó que México quiere paz y resolver las discrepancias con diálogo y entendimiento, por ello los elementos federales tienen la instrucción de no utilizar la fuerza pública. Asimismo reconoció que pese a las pedradas y agresiones de los migrantes, los miembros de la Guardia Nacional resistieron y no cayeron en la trampa de responder con violencia. Noticias TVT